Quiero ser como el agua que te refresca la boca Yo quiero ser el espacio entre tu piel y tu ropa Ser la fruta que tragas mojada y pegajosa Yo voy a ser la que tú tienes y tocas Quiero ser como el agua con la que llenas la tina Y ser el frío que te eriza y pone piel de gallina Quiero ser la espuma que se hace cuando te bañas Voy a ser tú hoy y ser tú mañana Uy, ay, 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 tómame, tómame, ay, ay, ay Uy, ay, 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 tómame, tómame, ay, ay, ay Uy, ay, 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 trágame, trágame, ay, ay, ay Uy, ay, 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 trágame, trágame, ay, ay, ay Tómame, 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 tómame Y seré la cicatriz que tienes sobre la rodilla Yo quiero ser la que escala contigo hasta la cima Quiero ser el sudor que corre por sobre tu espalda Voy a ser la que está lista y cargada Quiero que esto comience y que ya no te detengas Y que me tires el pelo y que me chupen las sed Yo quiero que hagas conmigo las cosas que nunca has hecho Y buscar la manera de meterme dentro Uy, ay, 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 tómame, tómame, ay, ay, ay Uy, ay, 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 tómame, tómame, ay, ay, ay Uy, ay, 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 trágame, trágame, ay, ay, ay Uy, ay, 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 trágame, trágame, ay, ay, ay Tómame, 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 tómame 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 Abuela bendita que quita la sed Te quita la sed Bebe de mí y verás lo que es Tómame Oh yeah 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 Tómame, tómame, ay 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 Tómame, tómame, ay 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 Trágame, trágame, ay 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 Trágame, trágame, ay 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 Uu tíaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Tómame, tómame, tómame Tómame, tómame